Te iba por el chat. Y yo te interrumpo y te voy preguntando. Perfecto. Entiendo que se ve mi pantalla. Sí. La teoría de todo esto es ver un poquito de Reactive UI, ver cómo filtrar un poquito con Dynamic Data, que de hecho es un proyecto paralelo a Reactive UI que vino a desbancar la Reactive List. Y la verdad es que es una librería absolutamente espectacular y creo que merece la pena echarle un ojo grande. Lo que sí voy a hacer es presentarme porque, en fin, creo que así debe ser. Yo soy Darío Alonso. Trabajo como desarrollador en una empresa en Inglaterra que se llama Sensory Secure. Tengo mi blog, darioalonso.blog. No escribo prácticamente nunca. Creo que la última vez fue una retrospectiva del año. O sea, que en Twitter tampoco soy un tío muy activo, pero ando por ahí. Lo que sí soy es muy abordable. O sea, que cualquier día, si, no sé, por alguna casualidad de la vida o tenéis una duda que yo pudiera resolver, pues encantado y a vuestra disposición es lo que os haga falta. Y sin más dilación, nos vamos al código, nos vamos a ver de qué va esto de filtrar datos, de qué va esto de Dynamic Data y de qué va esto de hacer aplicaciones móviles con Xamarin.for. De momento lo que voy a hacer es mostraros un poco lo que tengo preparado para que tengamos más o menos una orientación de qué vamos a ver. Si le vamos a dar una vueltita a todo lo que significa Reactive UI, porque creo que hay algunos detalles que creo que sí merece la pena que se vean. De hecho, voy a ponerlo esto todo lo grande que pueda, porque esto lo que interesa es que se vea grande. Básicamente lo que tenemos es una lista de modelos de telefonía móvil y aquí lo que vamos a hacer es buscar la posibilidad de ir filtrándolos por diferentes criterios. Vale, en principio el criterio más típico sería pues hacer un filtro, por ejemplo, por el modelo. Aquí tenemos, por ejemplo, el iPhone 8, el Samsung S8, etcétera, etcétera. Bájate, por favor. Y aquí tendríamos, es una forma muy fácil de filtrar, este es muy sencillito y ese es probablemente el ejemplo típico de cuando vamos a filtrar algo. Vale, pero vamos a ponerle las cosas un poquito más distintas, ¿vale? Podemos, por ejemplo, hacer un, organizar, por ejemplo, por nombre, ¿vale? Le podemos decir, oye, pónmelos por nombre, además quiero que me lo pongas, bueno, este tendría que haberle puesto un nombrecito para que me lo cambie de ascendente a descendente, ¿vale? Algo así, por tiempo de entrega o quiero que me lo pongas por el rating de la valoración del no sé qué o quiero que directamente me lo, quiero que me los agrupes, ¿vale? Y quiero que me los agrupes por algún tipo de criterio, por ejemplo, por este, por, si lo digo, que me los agrupes por marca o por modelo o por lo que sea. Y además hacer que nuestro Collection View, que es con lo que estoy trabajando, me agrupe, me agrupe el listado o directamente me lo desagrupe. Aquí me está poniendo siempre Android y me está dejando un poco loco, ¿vale? Y, en fin, ahora revisaré el código, ¿vale? Aquí ya le digo que no me lo agrupe y directamente me lo desagrupa y me deja aquí, pues, que yo lo vaya teniendo un poco a mi bola, ¿vale? Tengo pendiente, bueno, no lo tengo pendiente, he dejado pendiente hacer un, hacer que me lo filtre por un rango de precios, más que nada porque de esa manera vemos cómo hacer un multifiltro o, en fin, no hay limitaciones. Realmente no existen limitaciones en Dynamic Data, pero de esta manera, pues, vemos un poco de cómo está hecho esto. Y, entonces, pues, ahora que ya hemos visto un poco de qué va toda la aplicación y qué vamos a ir haciendo, pues, vamos a ver cómo le hemos metido mano, ¿vale? Me he creado un proyecto de Xamarin Forms, una cosa sencilla, de hecho, solamente he puesto Android porque estoy en un ordenador que no es el mío y no tengo todo lo que debería. Me he creado un app bootstrap, en mi caso, yo utilizo reactive UI y, entonces, directamente, me cojo los recursos que tiene reactive UI, en este caso, el locator, Splat, ¿vale? Aquí lo que hago, básicamente, es registrar un servicio, registrarlo como Singleton para que cuando llegue el momento me lo traiga y poco más, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a meterle mano? Pues, lo típico, ¿no? En el app Xamarin, aquí, simplemente, arranco el bootstrap. Podríamos meter muchas más cosas, de hecho, lo normal es que quieran meter muchas más cosas, por ejemplo, el sistema de navegación, todo el tema de servicios y demás, que lo pudieran meter aquí. Lo he metido en una navigation page, porque al principio pensé en mostrar una página de detalles, pero al final empezaba muy tarde con la presentación, cosas de la vida. Y lo que sí me he hecho, ¿vale? Y lo que sí me he hecho es una base page, ¿vale? Para que podamos tener un buen control sobre lo que es todo reactive UI, ¿vale? Reactive UI, cuando arranca, sobre todo el tema del binding, de los bindings, viene sobre todo por un problema que había en WPF, que había y hay, a la hora de hacer un binding, sobre todo con los comandos, ¿vale? Los comandos no terminan de hacer un dispose lo más correcto posible, ¿vale? Entonces, aquí una cosa muy simple. Me creo un composite disposable y en el constructor, pues, le digo que básicamente cuando tenga un view model que no sea nulo, pues, ya me engancho con los bindings y a partir de ahí vamos jugando, ¿vale? La cuestión es cuándo hacer el dispose. Esta parte sí es, creo que es probablemente la que al principio más trabajo cuesta. El dispose de una suscripción vamos a querer hacerlo siempre cuando tengamos una diferencia de longitud en el ciclo de vida de un objeto, ¿vale? Ejemplo básico. Yo tengo, yo tengo mi servicio, vamos a mostrarlo, en el que tengo una source list que básicamente es la que me va a dar todos los elementos que voy a tener en pantalla. Si yo por cualquier circunstancia dentro del stack de navegación me voy y me suscribo a esta lista, cuando yo vuelva voy a tener que hacer un dispose de esa suscripción, ¿vale? Porque mi source list va a seguir viva. Si mantengo vivo mi sistema, mi conexión, mi view model se va a quedar vivo, siempre. Además, se va a quedar vivo y nos va a causar un memory link. ¿Vale? Básicamente, el dispose lo vamos a tener que hacer entre elementos que son distintos y que además tienen un ciclo de vida distinto. Siguiente cosa, que podemos echarle un ojillo. ¿Vale? Yo me creé un par de vistas, me he creado la vista main, que básicamente lo que va a tener es el, yo tengo aquí un expander que me lo he puesto de la community toolkit, que es donde tengo metidos todos los elementos de filtro, tengo una collection view y luego tengo el activity indicator, pero sobre todo lo tengo como muestra de cosillas que puede hacer reactivio. Hay por nosotros que molan, ¿vale? Sobre todo porque si lo piensas en una, en un desarrollo más tradicional, hacer este tipo de, hacer este tipo de chorradas, pues cuesta un montón de código y cuesta un montón de tiempo de colocarlo dentro de hilos, que luego lo tienes que llevar al hilo principal y forzar a que, a que se espere a que la cola esté disponible, etcétera, etcétera. Y, y eso siempre, siempre es complejo, ¿vale? Y, y, y luego aquí tenemos, eh, por detrás tenemos los bindings, ¿vale? Entonces, eh, yo en mi caso, aquí, eh, si tuviera que poner esta aplicación en producción, prácticamente todos los bindings los tendría, eh, metidos dentro del composite disposables, más que nada para que cuando yo me fuese, por ejemplo, a, a background, la aplicación se fuese a background, eh, generaría una página en blanco y, y haría un dispose de todo, de todos los elementos que tengo y luego cuando fuese a recuperar la aplicación, entonces, eh, la lanzaría de nuevo, en el caso de que fuese esa la, la estrategia que queremos montar, ¿vale? Aquí sobre todo es eso, que tenemos, por ejemplo, eh, los eventos, ¿vale? Eh, aquí, eh, hay un paquetito, que por cierto, no, no he mostrado los paquetitos, disculpadme, vamos a mostrar paquetitos de, de Nugget, que, que es lo que, lo que tenemos aquí montado, eh, yo cuando uso reactivio hay, eh, independientemente de la plataforma, al final te vas a tirar a por el reactivio hay de la plataforma, eh, yo voy a utilizar Fodi, ¿vale? Ahora, ahora, ahora enseño un poco de, de, para qué nos sirve Fodi, básicamente, es, ahora le dicen, eh, Syntactic Sugar, eh, básicamente es, eh, ahorrarte código y ya te lo genera él en, en tiempo de compilación, que eso siempre va bien porque te deja el código más limpito, eh, luego sí me gusta usar la, las librerías de eventos, te, te permiten, eh, suscribirte a eventos de, de una forma muy, muy simple, muy elegante y, además, jugar con, jugar con ellos, eh, de forma, eh, muy natural, de hecho, se lee muy bien lo que, lo que estás haciendo, lógicamente, reactivio hay como, como core, eh, la Samarin Community Toolkit ha sido, sobre todo, por el expander, que, que es un elemento que, que me encanta, que además vengo de, de WPF, que, que siempre mola, y, y luego, pues, lógicamente, Samarin Forms, es la última versión disponible, y Samarin Essential, pero no lo estoy usando, o sea, realmente no, no le estoy, no le estoy, no le estoy sacando ningún provecho. Vale, eh, si me hice una página de detalle, eh, de hecho, la página de detalle la hice con vistas a, a enseñar precisamente, eh, el, el disposing, vale, eh, en esta, en esta pantalla concreto, que simulando que navegamos al detalle de, de un componente de la lista, sabemos que cuando volvamos atrás, eh, es decir, en el disappearing de nuestra página, vamos a querer eliminarlo de, de, de la, eh, de la pila, del, del stack, y vamos a querer eliminarlo de memoria, entonces, aquí ya directamente con el disappearing, yo ya puedo hacer un dispose, y me quedo, y me quedo en la gloria, vale, y ya sabemos que va a hacer el dispose, tanto de los composites disposables que tenemos en la página, como de nuestro, de nuestro view model, porque el, el base, pues así nos lo, nos lo hace, vale, pero, eh, esto es cuando sabemos, cuando somos muy, muy conscientes del ciclo de vida que va a tener la, eh, la página, vale, en este caso es una página de detalle que no tiene más navegación, o que no tendría, que de hecho, ni siquiera la uso aquí, pero, creo que como, como algo para, para ejemplificar lo que, lo que tenemos hecho, eh, eh, cepillatelo todo, y no, y nos lo quitamos, eh, se pueden, se, se puede incluso, eh, mejorar un poco el, el dispose, podríamos incluso llamar al, al garbage collector, eh, podríamos hacerle aquí un disc, y, y aquí forzamos incluso todavía más a que, esto cuando, cuando tenemos, eh, imaginemos una lista que sabemos que va a tener, eh, un montón de entrada y salida de view model distintos con diferentes componentes, pues, eh, puede ser interesante, eso sí, eh, si necesitamos un ultra rendimiento, pues esto, eh, las llamadas al garbage collector, ya sabemos que, eh, con cuidado, con cuidado, claro que, que eso consume y te, y te puede, te puede pegar una, una patadita, ¿vale? Entonces, eh, esto solamente quería, pues eso, eh, enseñar un poco de, de qué va esto, de hecho, aquí, en la página no, no tiene ningún detalle de nada, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo un elemento, aquí sí tenemos un problema, ¿vale? Porque el reactive content view, eh, no tenemos un ciclo de vida definido, ¿vale? Y, y aquí hay un problema, claro, yo ahora juego con la ventaja de que estoy haciendo una aplicación, que lo único que va a hacer es mostrar, eh, si no recuerdo mal, son 100 elementos en, en una lista, y, y no tengo necesidad de hacerle un dispose en ningún momento, porque ni navego, ni, ni tengo, pero, pero los content view, sí hay que, sí hay que dedicarles tiempo, que las vacaciones no es el mejor momento, pero sí hay que dedicarles el tiempo de decir, oye, pues, esto ahora, si la lista realmente va a ser reactiva y puedo meter o sacar y, 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 etcétera, etcétera, si nos interesa buscar el modo de, eh, darle caña al ciclo de vida. Eh, la parte buena, Summer Informs, eh, si es verdad que casi todo el ciclo de vida funciona bastante bien y hace un dispose correcto en todos los casos, ¿vale? Y, y, nosotros, lo que sí hacemos aquí es al, a nuestro view model, que en este caso es un element view model, implementamos el, hay disposable, eh, la interfaz, hay disposable, y, básicamente, hacemos lo mismo que con la pantalla, ¿vale? Vamos a meterlo todo en un, en un agregador de, de, de disposables, y cuando llegue el momento, le hacemos el dispose. ¿Y cuándo va a hacer este elemento el dispose? Pues, en, en nuestro caso, eh, va a ser, eh, Dynamic Data, el que se va a encargar de ir haciendo dispose de los elementos que puede, ¿vale? Que para eso tiene un metodito concreto, que es el que nos lo permite. Eh, esto es un, pues, este, es, tengo que pediros muchas disculpas porque, eh, ayer me puse a hacer la, la presentación, porque, claro, ya sabemos todos que en vacaciones, es lo primero que piensas, es en trabajar, y, y empecé a hacer, pues, eso, una, un poquito de, un elemento que me permitiese, sobre todo, más que, más que hacer cosas absolutamente espectaculares, es decir, oye, esto es un camino y esto es una, una prueba de concepto con la que podemos ir tirando, ¿vale? Lo que sí me he creado es un, un identificador único en una string, eh, básicamente, para no tener que andar pendiente de por qué número voy, y, y utilizo un GeoID, eh, luego tengo un, un modelo de móvil, una cosa muy simple, modelo o sistema operativo, eh, marca y el, y el precio. Bueno, eh, un override del to string, más que nada, eh, para simplificarme la vida, que, que luego cuando tenga que hacer comparaciones de, de modelos, me, me sirvan de forma, de forma muy simple, y en el element service, pues, aquí sí, sí he querido, eh, colocar un par de ejemplos, ¿vale? Aquí directamente lo que estoy haciendo es rellenar el listado, ¿vale? Aquí cojo mi, mi, mis elementos, creo una lista en el constructor, y aquí directamente me cojo 100 elementos y los, y los genero. Casi todo lo que se va generando es de forma, de forma random, pero en principio lo genero. Eh, lo que sí tenía, lo que sí tengo preparado aquí es, en el caso de que queramos, eh, suscribirnos, por ejemplo, a un servicio que nos va a ir metiendo elementos en pantalla cada poco tiempo, ¿vale? Creo que esta es la parte, la parte fuerte, gigante de, de Dynamic Data, ¿vale? Eh, aquí, eh, a esa lista tú le vas metiendo elementos y es, eh, el, el arranque cuesta, de hecho, se pueden elegir diferentes estrategias, como irlas rellenando poco a poco o por lotes, pero, eh, la parte buena es que, eh, esto de aquí, que básicamente, es una, eh, es, eh, es un timer que, que me permite, me permite ir haciendo, eh, ir metiendo elementos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, decirle, oye, pues, cada 500 milisegundos, générame un elemento y me lo enchufas. Esta parte es muy interesante, ¿vale? Porque esto me lo va a enchufar desde un hilo totalmente distinto, y, y eso me lo va a enchufar en pantalla estupendamente. Cosas importantes. Eh, esto funciona muy bien con SummerInforms. Eh, en el momento en el que tenemos que trasladar el código de nuestro core, que estamos funcionando con, eh, diferentes plataformas, ejemplo, WPF y SummerInforms, la vida se complica un poco, ¿vale? Porque en WPF, cuando trabajas con un solo monitor, todo funciona razonablemente bien, pero luego cuando llegas a un segundo, tercero, cuarto monitor, el jugar con los taskpools, el main thread, etcétera, etcétera, empieza a convertirse en un dolor de cabeza importante, ¿vale? Ese, pero para, para mobile, para SummerInforms, esto es maravilloso. Esto es una, esto es ahorro de tiempo absoluto. Eh, estamos hablando de cinco líneas de código y tienes montado, eh, eh, un, un, eh, un timer que te vaya metiendo cada, igual que hemos puesto 500 milisegundos, lo ponemos a 50 y, y flipamos, o sea, el móvil se pone a calentarse y puedes freír huevos en él, ¿vale? Luego nada, básicamente, eh, generar, generar, eh, generar, eh, random para, para ir cogiendo elementos y, y luego simplemente comprobar, ¿vale? Oye, pues vamos a ver si tengo elementos que ya había comprobado, por ejemplo, para decirle el, el, el delivery time, oye, para decir que el mismo modelo, pues siempre tiene el, los mismos delivery time, ¿no? Tampoco es, es cuestión de, de fin, creo que, creo que merece la pena. Eh, perdón. Y, y luego los, el, el, el rating, básicamente coge los elementos que tenías anteriores y, y le vas metiendo los, los rating que, que vayan correspondiendo y a partir de ahí, eh, luego vemos cómo, cómo hacemos el cálculo del rating en, en el propio model. Aquí, pues me dejaste de escribir un rato, eh, como veis, mucha imaginación no tengo. Eh, probablemente hubiese sido muy interesante, eh, coger más sistemas operativos, más marcas, más modelos y demás, pero yo no, Dios no me creó para, para esto, yo no, yo lo siento mucho. Y, y una lista de colores pequeñitas, que de, de hecho, quité el blanco ayer porque, claro, eh, estoy mostrando un cuadradito con colores y, y claro, en un fondo blanco, con color blanco, pues no se ve. Y, y, y eso, pues, algunas veces, pues, soy muy, muy estúpido y, y lo puse en blanco. Y, vamos cogiendo colores random, modelos random y creando una lista, ahora en principio, con, eh, con 100 elementos, 100 elementos en pantalla para empezar a filtrar, ¿vale? Y, ahora, pues, si nos vamos al, eh, no quiero grabar, ¿vale? Si nos vamos al elemento, aquí básicamente lo que hacemos es, oye, eh, aquí tenemos el mobile, a partir de aquí vamos, vamos a ir, vamos a ir desglosando, ¿vale? Y, para esto, reactive UI es absolutamente maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. Oye, pues, cuando mobile, cuando la propiedad mobile no se anula, eh, dime qué tiene y empiezo a rellenar, eh, mis, mis modelos, ¿vale? Y poco más. Y, oye, pues, cuando el listado de, de, de números, de valoraciones, de rating, eh, tenga, eh, tenga algún valor que haya, que haya alguno, pues, eh, calcúlame la, calcúlame la media, ¿vale? O sea, una cosa absolutamente simple, porque es una cosa absolutamente simple, pero, claro, eh, yo, si, si estáis haciendo, eh, Xamarin Forms sin reactive UI, darle una pensadita, eh, de cuánto tiempo, de, de cómo, cómo, cómo tenemos que hacer para, para hacer esto mismo en un código que no es reactive UI, que no tiene, eh, la, la reactive extension, ¿vale? Eh, que básicamente tienes que decir, oye, pues, cuando esta propiedad cambie en el evento o en el on-property change, o, y tienes que ir, o sea, es un poco distinto y, y la verdad es que personalmente, eh, me mola lo de, lo de reactive UI. Luego aquí hice un, un comando que no, no se usa en pantalla, porque, como, como podéis imaginar, estando de vacaciones, no, no terminas de meter todas las fichas. Básicamente era, la idea era, eh, lanzar al, al servicio, eh, la evaluación del usuario, poner estrellitas, que pensaba poner estrellitas, pero al final no las puse. Y, lo más importante o lo más interesante de esto, esta, esta propiedad de aquí, este scan evaluate, ¿vale? Básicamente estoy mirando todo el tiempo el user value y entonces le pregunto, oye, si el user value es mayor que cero, eh, el user value tiene que ser mayor que cero y menor que cinco, ¿vale? Y a partir de ahí lo puede, lo puede lanzar al, al servicio. Si es un cero, que lógicamente es un íntegro, eh, eh, por defecto, su valor va a ser cero, pues te va a decir que no se puede ejecutar, ¿vale? Pero en cuanto pulsases una estrellita, pues ya te, ya te iba a dejar. Y esta es una, eh, esto es una cosa chulísima de los reactive command, porque, eh, vuelves a tener un, un observable, que es el que te permite decir si se puede o no se puede, o no se puede ejecutar, ¿vale? Vamos a ver alguno más ahora en, en el otro bien model, pues este básicamente sería el, el elemento que vamos a ver en pantalla, ¿vale? Una cosa muy, muy simple, eh, muy, muy efectiva. Aquí lo que he hecho es, eh, bueno, pues un box view para mostrar el color, que podríamos haber buscado alguna otra solución, pero, eh, luego los labels, me gustan mucho los, los formates de string, porque te permite, te, te dan mucha flexibilidad, de hecho, puedes, por ejemplo, eh, cambiar los, los estilos, eh, para cada span, y eso siempre, siempre mola, a mí la verdad es que personalmente siempre mola, y, y aquí, pues, ya la costumbre es, cuando voy a tener un, un elemento en pantalla, que voy a necesitar hacerle un, un binding del tirón, nombrecito, aquí, nombrecito, y luego ya nos vamos al, al code behind, tres cuartos de lo mismo para, para casi todas las pantallas, ¿vale? Para casi todas las propiedades, eh, aquí, pues lo mismo, eh, este, el problema que tengo es, este disposables, ¿vale? Aquí, me, me voy a tener que creer cuando, cuando quiera hacer el dispos, eh, ahora lo que vamos a hacer es, eh, cuando llegue el momento, vamos a crear una interaction, y le vamos a decir que cuando esa interaction se dispare, que haga el dispos, ¿vale? Esto es algo que tengo, que he dejado pendiente, y vemos cómo comunicamos, eh, el, el ViewModel y la, y la vista de forma desacoplada, ¿vale? Que también, que las, en las interactions molan mucho. Aquí, bindings, normales y corrientes, eh, el color, lo que sí tenemos es una diferencia con los converters, ¿vale? Creo que, creo que esta es otra de las potencias de, de ReactiveUI, que estas molan mucho, ¿vale? Aquí tenemos un GetColorFromModel, que básicamente es, oye, pues yo sé lo que voy a recibir, voy a recibir una, una string, Black, Blue, Orange, y lo voy a convertir a un color. La parte buena, que todo está fuertemente tipado, no necesito registrarlo en el AppSammel, no necesito crear una, una clase paralela que, que me traiga del E-ValueConverter, y simplemente añadiendole, eh, la última propiedad aquí, pues ya consigo, eh, tener una, tener un, un converter dinámico. Lo mismo para, eh, para otros días, por ejemplo, cuando el DeliveryTime es más de un día, pues utilizo esta S, que, que siempre mola, y cuando no, pues, cuando es un solo día, pues ya sabes, le quitamos la S. Chorradas, 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 pero que al final, eh, mola, y sobre todo lo que mola es, oye, es que yo estoy haciendo un converter en, en tiempo real, y, y no tengo que andar, eh, creándome una carpeta de converter, haciendo no sé qué, es, que siempre, siempre es un, un poco, un poco traste, ¿no? Pero bueno, eh, de esta manera tenemos ahí un poquito de, de, de más orden. Esto, algo he tocado. Vale. Pues aquí tenemos el elemento, que básicamente es el que nos va a servir de, de plantilla para nuestra, para nuestro listado. Vale. Nuestro Collection View. Nuestro Collection View es el, en fin, eh, creo que se ve una cosa sencilla y, y para toda la familia, ¿no? Eh, el item template, con un data template, y usamos el elemento. ¿Cuál es la parte buena de Reactive UI? Reactive, eh, nosotros cuando creamos ese, ese item template, lo que vamos a hacer es traspasarle, eh, el, no recuerdo si se llama binding context, o context, eh, o data context, en fin, el contexto de datos, eh, directamente se lo vamos a pasar, y como nosotros estamos heredando de Reactive Content View, cuando tengamos un binding context, o un data, un contexto de datos, él nos lo va a transformar, o sea, va, va a comprobar si, si lo puede transformar en, en nuestro tipo de datos. En este caso, un Element View Model, que se puede, porque, en fin, para eso lo hemos hecho, ¿no? Para que, para que nos lo permita. Y luego, lo que sí he metido es un Group Header Template, que básicamente es para cuando quiero cambiar de una lista, normal y corriente a una lista agrupada, eh, pues, tener ahí algo que, que le permita, que le permita al Collection View saber que algo ha cambiado, ¿vale? Eh, ahora vamos a ver cómo, cómo hacemos el traspaso de, de una lista a otra. El Activity Indicator lo he puesto porque creo que, creo que esto es un, creo que, creo que es lo primero que se ponen todas las pantallas de, de un móvil, porque si no esto, algún tipo de, de, de plugin tipo Skeleton que, que vaya parpadeando así, como que te está cargando datos, al final es decirle al usuario, hey, estoy haciendo algo, eh, y estate tranquilo que no me olvido de ti, ¿vale? Y luego el expander. En, en el expander tenemos el, el header. Eh, yo he colocado una search bar, una cosa muy, eh, es probablemente el ejemplo más clásico de la, de, del filtrado con, eh, con Dynamic Data, eh, y luego he colocado un botón que básicamente lo utilizo para que me permita, eh, expandir el, el cacharro este. Como vaya, como habéis podido comprobar, el diseño no es mi fuerte, yo no, no soy el tío que mejor diseña del mundo, me, soy un desastre, eh, y lo único es, eh, bueno, pues le he colocado el simbolito de, del mayor que y lo he rotado a conveniencia para que, bueno, para que parezca que, que le dedico mucho tiempo a la UI, ¿vale? Pero realmente, realmente no, de hecho esta mañana intenté meter el font awesome, eh, en, pero, pero no sé por qué no me cogía todas las fuentes, supongo que algo, algo hacía mal y no no fui capaz, ¿vale? Y luego tengo, pues aquí ya sí, tengo, eh. Aquí sí tenemos más material que de hecho el grid este lo usé para, vale, este lo usé, pero lo puedo quitar. Eh, este no, no me vale porque este lo usaba para, para meterle un background que que al final no necesitaba, ¿vale? Aquí lo que he metido son cosas muy, muy sencillas, eh. Un label para decirle, oye, vamos a, vamos a hacer un, un, un ordenado, disculparme que lo haya puesto todo en inglés, pero, eh, es que lo he puesto todo en inglés, lo siento. Eh, además soy un fiel defensor de, de, de nuestro queridísimo idioma, de la lengua de Cervantes, porque en la peña casi todo es en inglés, ¿vale? Pero es que en, eh, trabajar en inglés tiene, tiene esas cosillas, ¿vale? Luego tengo esto, un switch, una cosa estúpida simplemente para, eh, decirle si quiero, eh, eh, si quiero ordenar de forma ascendente o descendente y luego lo que tengo es directamente, eh, una serie de etiquetas que me permiten, eh, hacer un orden, cambiar el orden de la, de la lista, pues, eh, pues, no quiero ningún orden, que básicamente lo que voy a hacer es ordenarlos por ID, eh, pues sí quiero un orden, quiero por ordenarlos por nombre, por tiempo de entrega, por rating, por, por evaluaciones del usuario o por el, o por colores. Tengo exactamente lo mismo, eh, para él. El cost range, eh, ah, vale, sí, este es el que tengo pendiente. Tengo un, 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 un range, un range slider que, que, que nos va a permitir filtrar, eh, toda la lista en base a lo que sea, a lo que, eh. A lo que seleccionemos con el, con el slider, ese lo, lo, de hecho lo vamos a hacer ahora en directo, que creo que es lo que, que es lo que mola. Y luego, pues, simplemente agrupaciones. ¿Cómo lo queremos agrupar? Oye, pues, lo quiero agrupar por, eh, por nada. Pues, por nada. Pues, se desagrupa la lista y ahora vemos cómo, cómo le hemos metido mano para que la, el collection view pase de, de listas agrupadas a, a listas desagrupadas, ¿vale? Es una, es una estupidez, pero siempre, siempre es efectivo porque, eh, a veces tenemos la sensación de que o lo hacemos agrupado o, o no lo hacemos agrupado, pero no podemos mezclar. Y sí, se puede mezclar. Eh, y, y sobre todo con herramientas como, como Dynamic Data, es un juego de niños, ¿vale? Es verdad que vamos a tener que mantener dos listas distintas y diferenciadas, pero las tenemos ahí, ¿vale? Y luego ya simplemente cambiar el, 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 el binding. Y luego, pues, nada, eh, 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 agrupamos, pues, por la, por las opciones que nosotros le damos al, al usuario, ¿vale? Y luego, por último, una línea que eso siempre queda bien, una línea al final en gris, eso, eso siempre mola, ¿vale? Y ahora sí le vamos a dar un poquito a los bindings, ¿vale? En los bindings yo tengo en el evento, en el, en el, en el appearing, eh, lo que sí voy a comprobar es que, eh, no se haya cargado, ¿vale? No quiero que se haya cargado. Voy a esperar tres segundos porque así después cuando llegue mi jefe me diga, oye, es que esto tarda en cargar, le quitas el, el throttle y dice, hostia, que una mejora de rendimiento que te carga. Efectivamente, ¿vale? Y, y todo el mundo contento, tú feliz porque él se lo cree y, y, y tu jefe feliz porque dice, guau, que, que, que máquina es el que me lo ha hecho, ¿vale? Y, y básicamente invocamos un, un comando y, y poco más. Entonces, eh, tenemos la search bar, cogemos nuestro texto y hacemos un bind, eh, con este bind lo que estamos haciendo es un binding, eh, en el modo, eh, two way, ¿vale? Tanto lo que haya en el view model va a nuestro search bar, a su propiedad text, como lo que nosotros cambiamos en nuestro texto va a ir a nuestra propiedad model filter en nuestro view model, ¿vale? Es la forma en la que hacemos un two way binding, luego tenemos el one way bind, ¿vale? Que es, como ya te puedes imaginar, pues, la forma de hacer un binding solamente de un, de un, de un camino, que básicamente es desde el view model hacia nuestro, hacia nuestro, eh, hacia nuestra vista, ¿vale? Y aquí lo que he hecho es básicamente decir, oye, pues, eh, mira la propiedad group y mi content, mi collection view, eh, está agrupado o no, basado en el group, es diferente de known, ¿vale? Si es diferente de known, significa que el usuario ha seleccionado una propiedad y entonces quiero que me lo agrupes y que me, y que me muestres lo que, lo que toca. Lo mismo tenemos para, para el group, ¿vale? Aquí lo hacemos, lo que pasa es que lo hacemos de forma distinta, ¿vale? Aquí lo, el, el problema es que son dos, eh, dos listados distintos, entonces no podemos hacer un select por el camino, ¿vale? Lo suyo sería poder hacer un select, pero bueno, eh, aquí revisamos la propiedad group y le decimos, oye, si group es igual a known, pues, básicamente me haces un one way bin a los elementos de la lista, al, al item source de mi propiedad elements, en mi, en mi view model. Y, si es otra cosa, pues, voy a necesitar que me hagas el mismo binding, pero con elements group, que, curiosamente, es una lista de los mismos elementos, pero agrupados, ¿vale? Una cosa muy, muy sencilla, muy simple, pero que, sobre todo es el, el paso de listados de, de, pues, de una lista normal y aburrida a, 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 a agruparla y poder, bueno, en fin, a partir de ahí imaginación al poder, ¿vale? Eh, más cosas, el activity indicator, eh, yo tengo loading, loading es una propiedad de, que me especifica si el comando de carga se está ejecutando y is loaded, ¿vale? Is loaded, si no, si no está cargado, voy a necesitar que, que el activity indicator, eh, se, se muestre, porque, eh, eso significa que, o va a estar, o va a empezar a cargar, o todavía tenemos que esperar a que se lance el comando, ¿vale? Opciones para esto, millones, ¿vale? Pero esta es una, una forma interesante, eh, bind command, con este, con este metodito vamos a conseguir hacer un binding de un comando, en nuestro caso, el comando que tengo en mi view model es change span, eh, creo que es suficientemente descriptivo, vamos a cambiar, eh, el, cómo está el spander, y lo, se lo voy a poner al botón que vimos en la cabecera del spander, ¿vale? El spander activator, y ese es el que nos lo va, lo que nos lo va a dar, eh, one way bin, básicamente, is expander, cuando nos lo cambiamos en el, en el view model, para que, para que el spander, eh, haga lo que tiene que hacer, y luego, tres cuartos de lo mismo, pero, en este caso, para la rotación del, del botoncito, para que haga el efecto, como que baja, bueno, como que rota, no sé qué, fin, una chorrada, sobre todo aquí, la, la idea es ver, que, nosotros nos podemos, nos podemos suscribir a cualquier propiedad, y luego, con, con, con un converter, que es, básicamente, una, una, una expresión lambda, eh, podemos hacer, verdaderas barbaridades, o sea, que, no hay, no hay, no hay limitaciones. Lo que sí, es, lo que sí he hecho, eh, es, un poco, pues, agrupar los, eh, los bindings, porque, si no, el constructor iba a ser un poco gigante, ¿vale? Y aquí tenemos, el, para el sorting, que, esto sí, es, esto también es otra cosa muy interesante, y es, oye, pues, eh, me he agrupado de algún modo, por el, del modo que sea, evalúo, oye, pues, si estoy en known, eh, quiero que me cambies el, el font attribute de, de mi, de mi propiedad, shorter, known, title, y quiero que te pongas en bold, o, o, en known, dependiendo de si estoy seleccionado o no. Es una forma de, de resaltar un texto que, que creo que queda, eh, bueno, razonablemente sencillo, aquí probablemente, podríamos haber hecho, eh, podríamos hacer un, un metodillo, eh, para devolver un, un, un font attribute y, y reutilizarlo. De hecho, pues, mira, de hecho, vamos a hacer, ¿vale? Eh, a mí, eh, me encanta picar código en directo, porque vas viendo todas las mierdas que vas haciendo y, y siempre, siempre mola, ¿vale? Entonces, este método, lo que necesitamos que nos devuelva es un font attribute, eh, un font attribute, eh, un font attribute, eh, un font attribute, sí, correcto, y, y esto va a ser, ¿cómo lo vamos a llamar? Le vamos a llamar, eh, 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 bold, al, al carajo, y esto va a recibir un, un, un sorter, y, uh, no, esto tendría que, esto tendría que ser distinto, porque tendríamos que decirle que, la, la evaluación, esto va a recibir un, el sort, mierda, este, estos son los, los jaleos en los que me meto, que no me tengo que meter, porque aquí realmente necesitaríamos meterle y decirle, oye, pues esto es, eh, necesitaríamos una, eh, probablemente mejor una, eh, una función que reciba un sorter, eh, devuelva un booleano, eh, y esto es un predicate, por ejemplo, eh, y que me dé, mmm, qué interesante, te estás metiendo en un jardín, te estás metiendo en un jardín, vale, no hay cambios, y, eh, remove all changes, perdón, es que me, me jode mucho duplicar tantísimo código, además que esto lo tengo por, por muchos sitios. Lo que podías hacer es observar el sorter, y en el do, hacer, asignar el bold al label, que sea el, el asignado a ese sort, en vez de hacerte un bind, para cada label, que haces un when any value del sort, con el do, pues asignas el bold. Así sería como hacerte el método que yo creo que es por ahí por donde querías tirar. Sí, 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 correcto, correcto. Eh, when any value, eh, le damos a nuestro view model al sort, eh, y aquí, esto, esto sí es importante, mirarlo en la, en la, en el main thread, porque aquí estamos afectando la pantalla, vale, y aquí traemos un, el sort, y aquí le decimos, oye, un sort.switch y... Vamos, no me joda, bueno, eh, vale, switch, eh, sort, a ver, sort.switch, Eh, bueno, no, no quiero. Eh, casi... Te va a tocar escribir. ¿El qué, perdona? Te va a tocar escribir. Sí, 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 un poquito, un poquito. Y ya se, sort punto, eh, no. Y, y esto es break. Y marchando, eh. Ah, vale, que es shorter, David. Muy bien. Sí, es que, como le digo muchas veces a mi jefe, muchas veces soy totalmente idiota. Vale, y aquí, pues, básicamente, no. Eh, pues, te voy a decir que no me convence ahora, porque aquí en el non, eh, al final voy a tener que escribir, al final voy a tener las mismas líneas, ¿no? Claro, en el non tienes que poner todos los labels que no están en void. Correcto, en el non, de hecho, de hecho, por un lado, por otro. Sí, de hecho, creo que, eh, lo, si cogemos aquí, por ejemplo, el delivery title punto font attribute y le ponemos todos a non, ¿vale? Y luego irlo cambiando después en el, en el switch, ¿no? Pues, al final va a resultar que no lo hice tan mal desde el principio. En fin. Las cosas, las cosas del directo, ¿viste? Estas cosas molan. ¿Vale? Bueno, luego lo que, lo que hablamos que el, el ascending, que básicamente, eh, un booleano, todos, todos sabemos que un booleano cuando arrancamos siempre es false, ¿vale? Por defecto es false, es, es su valor por defecto. Entonces, como yo lo que quiero es cambiarlo cuando yo quiera, pues, ascending. Y aquí lo que, lo que va a hacer después es ordenarme la lista en ascendente o descendente en función de lo que yo le, le ponga al, al toggle, ¿vale? Y luego los comandos, este simula, este simula porque, eh, muchas veces cuando, cuando arrancamos con reactivio hay pasar, eh, parámetros, eh, a un comando en reactivio hay mucha gente que le cuesta, que le cuesta el trabajo de, de asimilar y es muy sencillo, ¿vale? Si, si tenemos un botón o un elemento que ya implementa, eh, ya tiene ese comand al que nos podemos suscribir y tiene además, eh, el comand parámetro, eh, dentro de sus propiedades, como por ejemplo en este caso, eh, nuestro, eh, nuestro, eh, gesture recognizer, que es un tap gesture recognizer, eh, ahí no hay problemas, ¿vale? Cuando hacemos cosas que son más personalizadas, en reactivio hay, hay una cosa muy interesante y es, tú puedes crear el, el comand, ¿vale? Para ejecutar el comando con el evento que tú, que mejor te venga a ti, ¿vale? Pero si quieres después hacer un binding con, eh, con reactivio hay, no te olvides de declarar el comand parámetro, ¿vale? Si no tienes un comand parámetro que es un object, vas a tener problemas porque te, básicamente no te, no te lo va a coger porque sí, ¿vale? Y, y luego pasarle un parámetro es tan sencillo como pasarle un parámetro, le tenemos que retornar un observable, eh, que directamente es el, eh, lo que yo quiero pasar, que es un, es una propiedad de sorter, ¿vale? Nada más, eh, podemos hacerlo también en xaml, ¿vale? Eh, reactivio hay, podemos coger, irnos al, irnos, por ejemplo, al, al xaml y en, en el sorter, aquí, eh, podemos decirle que el comand parámetro es y meter lo que queramos. Y no necesitamos meterlo dentro de la declaración en el code behind. Eso también lo, también lo coge muy bien reactivio hay, ¿vale? Siempre hay muchas opciones. De hecho, si te sientes más cómodo trabajando, eh, con los bindings en xaml, pues, dale, eh, aquí, aquí se trata de, de picar código lo más, lo más cómodo posible, ¿vale? El cost, pues, básicamente lo mismo, tenemos el, eh, el mínimo y el máximo, y luego los, los mínimos y los máximos seleccionados desde, desde el elemento que hemos colocado. No se está usando en el view model, pero se usará. Y luego el, el grouping, ¿vale? Aquí, básicamente, misma estrategia. Cambiarle el tamaño, el, 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 la, los atributos de, de, de la fuente para que parezca que está seleccionado de algún modo. Y lo mismo, eh, tenemos un, eh, un comando que es el group elements. Le decimos el criterio por el que queremos agrupar y, y luego ya que, que se encargue el que le toque, ¿vale? Entonces, vámonos al view model principal, porque me, ya os lo dije, yo me enrollo como la pata un romano. Tengo aquí el element service, eh, que es de donde voy a coger los datos. Lo tengo en el constructor, de momento lo igualo a nulo, eh, y simplemente resuelvo desde, desde Splat. Le digo que, que me traiga el servicio, va a ser un singleton, o sea que, eh, nada, nada el otro jueves. Y ahora sí, listas. Tenemos una, una lista de elementos, que básicamente es lo que nos va a venir desde el propio servicio, se lo vamos a endiñar a esta. Eh, y luego tenemos una, una lista de elementos que ya tenemos que agrupar, ¿vale? Este, esto es un objetito muy simple que vamos a heredar de, eh, eObservableCollectionExtended, porque es como va a funcionar perfectamente con nuestra, eh, con nuestro dynamic data. Eh, le decimos que va, va a tener dentro, eh, un element viewmodel, es decir, vamos a, vamos a tener la misma lista de viewmodels, pero además vamos a tener, pues eso, un, una agrupación. Y luego el indisposable, eh, para, para poder hacer el dispose, eh, como, como Dios manda, ¿vale? ¿Qué tenemos en, eh, aquí? Pues tenemos un header, nada del, del otro jueves. Y, y aquí tenemos, eh, el binding, ¿vale? Aquí lo que hacemos es hacer un binding directamente hacia mí mismo. ¿Por qué? Pues porque soy una, una observable collection. Eh, una cosa muy, muy sencillita, eh, y lo tenemos, lo tenemos ahí para, para cuando queramos, ¿vale? En el, tenemos nuestros disposables, los arrancamos, y tenemos nuestro dispose, para que luego nuestro, eh, nuestro dynamic data pueda, pueda hacer uso de lo que quiera. Aquí tenemos, pues, los, los en un, para, para hacer los sorters y los, y los grouping con lo que, con lo que necesitemos. Y vámonos un poquito a ver el, el código que hemos montado. Load data. Eh, pues básicamente para hacer la carga de, de los datos, de los datos que queremos. Y, y aquí lo vamos a hacer, pues, con un load execute. Podemos ponerlo directamente desde aquí si queremos, en fin, eh, esto ya es lo que queramos. ¿Vale? Interesante. Eh, reactive command es un objeto que es observable. ¿Vale? Y una de sus propiedades es is executing. Is executing. ¿Vale? Eh, esta propiedad lo que te va a decir es, oye, pues yo me estoy ejecutando o no. ¿Vale? Pues, le ponemos un binding a una propiedad que va a ser, eh, loading. Y ahí, pues, haciendo el binding, pues ya sabemos. ¿Vale? Podemos mostrar o ocultarlo, eh, los elementos que necesitemos, eh, de forma sencilla. Hablamos al principio de, de Fodi. Fodi es esto. ¿Vale? Fodi es una, un sistema de atributos que nos permiten generar, eh, el mismo código que si lo escribiésemos completo. De hecho, creo que no sabría escribir una propiedad completa ahora mismo de, de reactivar. Y creo que es, eh, es básicamente como las, las típicas propiedades, una privada, otra, eh, otra en pública, devolviéndola a privada. En fin, yo no, no me acuerdo porque ya hace años que no la escribo. ¿Vale? Tendría, tendría que buscarlo en esta cover flow. Eh, esto sería una propiedad reactiva, es decir, vamos a poder, eh, llamarla desde, desde nuestra vista y modificarla desde nuestra vista en caso de que quisiéramos. Es decir, esta propiedad nos va a permitir un, un binding two way y nos va a dejar interactuar con ella. No es lo más recomendable, pero es así. Luego tenemos esta otra que es una observable as property. Esta es un poco diferente, ¿vale? Eh, para. Modificar esta propiedad necesitas hacerlo desde una, desde otra propiedad observable. En este caso, desde, desde nuestro comando, nosotros le estamos asignando el valor de isExecuting a nuestra propiedad loading, pero no puedes hacer, eh, no puedes hacer algo, por ejemplo, como esto, eh, load, eh, loading igual true, ¿vale? Esto no nos lo va a permitir porque esta propiedad es, es algo así como una propiedad de solo lectura, pero no es realmente de solo lectura. Básicamente esta es una propiedad que, eh, lo que hace es aceptar un observable y reflejarlo para, para el resto. Importante con este tipo de propiedades. Funcionan muy bien, pero si tienes siete comandos, no vas a poder decirle a los siete comandos que, si se están ejecutando, eh, le manden esa propiedad a, a, a esta propiedad observable. Esta propiedad observable solamente va a aceptar cambios desde una, desde un punto, ¿vale? Si intentamos hacer el cambio desde diferentes puntos, te va a decir que a nadie de la China. Os lo digo porque yo he sufrido eso en mis carnes mucho tiempo hasta que he comprendido que, eh, si necesito hacer algo así, una propiedad, una, eh, una, un streaming de datos que, que me van, que me van modificando. Más cosas que hago con este low data, pues básicamente cuando ya se ha ejecutado, ¿vale? Este, ya me suscribo y le digo, oye, pues, eh, dame lo que traigas. En este caso trae un signal que es un unit, eh, y le voy a decir, aquí sí le voy a decir que el isload, isloaded, is, es true, ¿vale? Por lo tanto ya aviso a la pantalla de que en la siguiente, en la siguiente ocasión no va a tener que volver a cargar los datos porque ya estoy, ya estoy en marcha. Eh, como ya sé que me he traído los datos, pues me voy a mi servicio y le digo, oye, tráeme el coste mínimo, el coste máximo y, y vamos a empezar a jugar con nuestras, con nuestras propiedades. Que aquí, ahora no sé, porque aquí tengo, vale, última cosa interesante de los comandos, eh, lanzar excepciones, ¿vale? Esto es muy interesante, aquí podemos hacer lo que queramos, aquí es muy habitual tener una interaction que nos, eh, que nos lleve, por ejemplo, la excepción a pantalla y, y luego, o a, o a un servicio de excepciones, y esas excepciones las tratamos en función de lo que nosotros queramos. Ejemplo, oye, pues, me ha fallado cuando el usuario quería hacer un pago en no sé dónde, pues, le muestro un, eh, el típico pop-up y le digo, oye, pues, esto ha fallado, quieres volverlo a reintentar y que el usuario haga lo que, lo que tenga que hacer. Oye, recibimos un, un timeout desde la API. Oye, eh, básicamente recibimos, yo que sé, eh, un, un, un crash de, de nuestra base de datos en SQLite porque algo ha fallado, pues, nosotros tenemos ahí la posibilidad de, o bien, comérnoslo sin que el usuario se entere y, yo que sé, por ejemplo, irnos a, a App Center o a, o a Azure Insights y mandar, eh, toda la información para ir viendo qué, qué está ocurriendo o mostrar al usuario para, para darle información de lo que, de lo que hace o deja de ver. Más cositas, eh, cambiamos el expander, básicamente, cambiamos el, eh, dónde está, eh, un comando para, para poner el, eh, cómo, cómo queremos ordenar nuestra lista, eso sí, cuando, eh, se termina el comando, quiero que, que me invoques otro y es que, básicamente, como sé que va a estar abierto, pues, coño, ciérramelo, que no obliguemos al usuario a andar dándole al, 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 al botoncito, ¿vale? Hagamos cosas por ellos que, que supongo que será lo que esperan. Lo mismo para, para el agrupado de elementos y aquí empezamos a, a ver un poquito de, de lo que, lo que en teoría habíamos venido a veces, ¿vale? Eso sí, una hora después. Es que me enrollo mucho, yo, y menos mal que no me habláis, pero yo es que me enrollo mucho, ¿vale? Y, en fin, filtros. En principio, eh, solamente le tengo puesto un filtro que, básicamente, es la search bar y, cada vez que cambia algo, pues, yo, eh, construyo el filtro. ¿Este filtro en qué consiste? Pues, aquí traigo un, un model que, básicamente, es un, un texto y le digo, oye, pues, eh, yo te voy a devolver una función que es mi elemento y te voy a decir sí o no para decirte si se tiene que mostrar o no y le digo, oye, pues, si lo que me traes es nulo o no trae nada, pues, me devuelves tú y me lo enseñas todos, ¿vale? Y si no me traen nada, eh, pues, me, que esto, por cierto, es aquí también tu logo, ¿vale? Aquí, básicamente, es, voy a coger el elemento, voy a ver el modelo y le voy a decir, oye, esto es, este modelo tiene este texto que me manda, si no, pues, muéstrate en función de lo que, de lo que me has tocado, ¿vale? El, el sort, tres cuartos de lo mismo, aquí lo que vamos a estar es pendiente de la propiedad sortes y pendiente de si es ascending o no. Y a partir de aquí, pues, vamos a hacer el, el filtro, ¿vale? Vamos a devolver, pues, oye, si es ascendente, pues, créame un filtro, o sea, un, un organizador ascendente basado en el modelo, ¿vale? Siempre y cuando el sort sea por el model name, si es por delivery time, pues, créamelo por delivery time, ascendente o descendente, bla, 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 ¿vale? Esto es el código que, que, pues, toca escribir de vez en cuando y, y, es muy largo, pero de vez en cuando, pero es muy efectivo, queda, queda muy chulo. ¿Y cómo le aplicamos los filtros y las organizaciones? Pues, de la forma más simple. Aquí vamos a usar, perdón, aquí vamos a usar nuestro observable que nos va a devolver un filtro que, es decir, una función que va a analizar un elemento y te va a devolver true, false y ese se lo vamos a meter aquí, ¿vale? A nuestro filtro, el sort se lo vamos a meter igual y luego lo que sí tenemos que hacer es, como no tenemos muy claro de dónde carajo va a venir la información, pues, vamos a enchufárselo en el main thread, ¿vale? De manera que todos los, todos los cambios que se produzcan en nuestro listado, pues, se vean en la, en pantalla correctamente. Vamos a hacer un, un binding, es a elementos, a element, que es la primera lista que vimos aquí, que son unas red only observable collection y luego la pública que simplemente va a devolver esto. Esto es la, estas son las prácticas que te, que te recomiendan en, en este, en, en dynamic data, ¿vale? Entonces, luego, lógicamente, eh, un dispose menu para que cuando las listas vayan haciendo lo que tengan que hacer, que puedan ir haciendo dispose, vamos a tener en cuenta que nuestra lista no va a variar en, en todo el ciclo de vida porque siempre vamos a tener lo mismo, pero en otro, en otras ocasiones es posible que nuestras listas vayan entrando y saliendo elementos a todo trapo y, y claro, eso va a necesitar que alguien se ocupe de, de hacer un dispose de, de los elementos. Luego tenemos la siguiente, la siguiente es, oye, yo quiero hacer los mismos filtros, quiero hacer las mismas organizaciones, pero además quiero agrupar, ¿vale? ¿Y cómo agrupamos? Pues, el grouping es sencillo, pues, voy a agrupar por, eh, en función de la propiedad que tengo aquí, que es el, el, el group, y el grupo puede ser por color, por, eh, eh, por marca, puede ser por sistema operativo o puede ser directamente known, ¿vale? Tanto known como operative system directamente le voy a, le voy a hacer que, que me lo filtre por, por sistema operativo. Y luego, pues, nada, aquí sí tenemos que hacer un transform, tenemos que decirle, oye, conviérteme lo que, lo que estoy recibiendo, necesito que me lo conviertas en algo y básicamente es, eh, quiero un element group, eh, que me hagas una colección de element group y luego ya, pues, hacemos el binding del mismo modo, ¿vale? Aquí ya directamente tenemos el, el read only observable collection de element group, eh, y aquí, pues, nada, ahora lo, lo chulo es darle el play y, y, y ver si, si sigue funcionando, yo creo que no me he cargado, no, creo que no he tocado nada de código. Y. Esto parece que arranca, correcto, arranca. Y como decía el banco, funciona, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo lo que está, lo que realmente está, todo lo que está funcionando es, eh, si lo quiero, eh, ascendente o descendente, eh, básicamente nos va a cambiar. Esto está ahora mismo filtrar, eh, 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 ordenando por ID, eh. Si estáis trabajando con, con listados, en Summer Inform sin usar reactiv UI, creo que podéis daros cuenta del dolor de cabeza que es, eh, reordenar una observable collection. ¿Vale? Es un dolor de cabeza, pero es que además, eh. El hecho de hacer, por ejemplo, un filtrado para, vamos a, vamos a meterle, por ejemplo, Samsung, bueno, Samsung lo vamos a meter S8, ¿vale? O sea, hacer este simple filtro con una Observable Collection y quitar elementos y luego volverlos a poner, echaros cuenta del código que tenemos que picar en código normal, ¿vale? Y esto aquí es puro trámite, ¿vale? O sea, esto aquí es puro trámite. Y si ya le decimos, oye, pues, además quiero que me lo organices por color, ¿vale? Que no me lo organiza por color, por algún motivo. No está cogiendo el, no está cogiendo el color. Vale, tengo que revisar el código, ¿vale? Pero, echaros también cuenta de, oye, y cuando quiera agrupar una lista, un Collection View desde una Observable Collection y cómo, o sea, darle una vuelta a todo lo que hay que hacer de infraestructura por detrás. Bueno, básicamente tenéis que hacer de infraestructura por detrás lo mismo que te hace Dynamic Data, pero que ya es paquete Nugret, instalar y aceptar condiciones de uso. O sea, que mola. Y luego eso. Le quito aquí y esto empieza a escupir aquí elementos otra vez como si no hubiese un mañana. Aquí hemos puesto 100 elementos. De hecho, empecé poniendo 1.000, pero creo que era un poco, un poco brusco. Y vamos a, vamos a picar un poquito el código de la, del, del filtro con el rango, ¿vale? Que, que esto lo dejé aquí pendiente porque me encanta meterme en este tipo de jardines. ¿Cómo picamos el, el, el del rango? De hecho, este es el Build Complex Filter y creo que esto puede ser muy interesante porque aquí lo que podemos, porque este es el, aquí podemos meter el group. Sí, creo que, creo que nos merece la pena meter el group, ¿vale? Este es el Complex Filter y aquí lo que vamos a hacer es decirle, oye, pues, traeme el Model Filter, que básicamente el, 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 el modelo que habíamos dicho, el máximo seleccionado, el mínimo seleccionado, pero también vamos a meter otra cosa y creo que es donde me estoy equivocando, que es el, 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 el group, ¿vale? Sí, correcto, ¿vale? Y aquí el group lo que me va a decir es que le tengo que meter el value, pero esto lo que me va a hacer es que, lo que me va, lo que me va a hacer es que cada vez que cambie el group, también digo yo que en teoría me va a refrescar la lista y me va a hacer el grouping correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el filtro, ¿vale? En lugar de usar este filter, vamos a usar este Complex Filter. Que como veis, soy buenísimo haciendo naming, ¿eh? O sea, es una, es una pasada. Entonces, esto nos lo podemos cepillar, que ya no lo vamos a usar. Y esto nos lo podemos cepillar, ¿vale? Aquí ahora tenemos un pequeño cambio. Aquí ahora ya no solamente vamos a, a evaluar, eh, si, si la, si el texto tiene, eh, nombres y apellidos o no tiene, o sea, si, si tenemos un texto nulo o no lo tenemos. Aquí tenemos que evaluar muchas más cosas, ¿vale? Aquí, lo que sí tenemos es el elemento, que básicamente es este element view model, que es el que, el que tenemos como función. Y ahora tenemos que empezar a evaluar. Oye, pues, perdón, le decían estas算 znules. Vamos a decir que se, le vamos a decir que sí, eeeen e sliun puntoys null of workspace, y esto es el, a ver, value. value. Valutuple. Si esto no es Perdón Que esto, esto va a ser un poco más largo. Aquí le vamos a decir que retiene false, así, para arrancar. ¿Vale? Aquí lo que vamos a empezar a evaluar, vamos a decirle, oye, vamos a ponernos una propiedad privada para irla evaluando conforme vayamos necesitando. Por ejemplo, no necesitamos saber si nuestro modelo tiene información o no, ¿vale? Porque realmente tenemos que evaluar muchas más cosillas. Entonces, vamos a decirle que esto es un var result y como por defecto le vamos a decir que, oye, que sí, que me muestres. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir que un result. Y aquí ahora vamos a empezar a evaluar. Si el string punto esto es value to play item 1, si esto no es nulo, ¿vale? Le vamos a decirle que, oye, pues nos tienes que mostrar el, vamos a comprobar si tenemos lo que hemos puesto dentro, ¿vale? Entonces le decimos que result va a ser igual a, como lo hemos dicho, es value to play punto item 1 punto to lower punto. No, no, esto no es value 1, disculpa, disculparme. Esto es element punto model punto to lower punto contain y aquí ya sí le ponemos este. ¿Vale? Y ahora, ahora ya aquí lo que sí tenemos es que empezar a ver los rangos que tenemos de realidad, ¿vale? Porque aquí, si este no es nulo, pues efectivamente tenemos que filtrar por nombre, pero también tenemos más elementos por los que filtrar, ¿vale? Entonces, hay que pensar que tiene que cumplir con todos los requisitos, ¿vale? Entonces, le tenemos que decir, de hecho, el group lo podemos obviar, no nos interesa. Y aquí ya podemos decir que result y, por ejemplo, value to element punto cost, no, cost es mayor o igual que value to play punto item 2. Item 2 es el, esto, ves tú, eso sí lo odio de estas cosas. O sea, este es el máximo, máximo es el, el ítem 2, ¿vale? Pues entonces es menor o igual que el value to play. Eh, que el value to play. Y además necesitamos que el element punto cost sea mayor o igual que el value to play punto ítem 3, ¿vale? Y, y ya está. A ver, me he puesto color cost. Vale, entonces, necesitamos que result sea true, ¿vale? Que por defecto es true, lo único que nos va a cambiar es, oye, si estamos filtrando por nombre, va a aparecer o no, o sea, si estoy filtrando y poniendo iPhone, pues no me tiene que aparecer. Y luego, además, si estoy filtrando por el, por el coste del producto, pues ya tiene que empezar a hacerlo de, de forma distinta, ¿vale? Y entiendo que ahora me debería, eh, agrupar de mejor manera el, la lista. Entiendo, creo que, creo que esto es error mío y que al estar ahora observando, esto va a forzar el, el refiltro de la, de la aplicación. Y ahora, pues vamos a echarle un ojo a ver si es verdad que esto, que esto funciona. Vale. Supongo que no, porque al principio nunca funcionan las cosas, pero siempre, siempre mola depurar aplicaciones móviles. Que las echo de menos, las echo de menos que en los últimos meses, lo único que echo es una, una maldita prueba de concepto para, para lo que estoy trabajando y las echo de menos. Bueno, entonces ahora, en teoría, todos los teléfonos que se vayan por debajo de 654, pues tendrían que desaparecer, ¿no? Vale, bueno, espérate, y ahora, ah, mierda, no lo tengo para que me lo organice por, por coste, en fin, qué desastre. Bueno, si le seguimos tirando, efectivamente, esto está, esto está haciendo aquí sus cosillas, ¿vale? Esto nos está quitando aquí un montón de, un montón de elementos y nos está dejando aquí elementos que solamente, pues, tienen un coste determinado, ¿vale? Aquí tenemos este coste y esto mola, ¿vale? O sea, es, volvemos, volvemos a lo mismo. Yo para, para mí siempre, además, ahora quiero que no solamente me lo hagas así, sino que me lo ordenes de forma definida y ping pong, y es un puntazo, ¿vale? Esto, además, si le pones cariño, le echas un rato y le dices que te, pues, yo qué sé, ah, por cierto, que me lo organice por, aquí está. Eso es, lo he puesto por esto, pero, ¿y por color? No, esto no funciona. Esto no funciona. Esto tendría yo que ver el porqué. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Lo que sí hace bien es el cambio de agrupado a desagrupado, pero no funciona bien. Parece que te está cogiendo el por defecto siempre, la agrupación por defecto, que era el sistema operativo. Ahí no se está enterando del cambio, quizá. Es muy posible. Es muy posible. Efectivamente. Efectivamente. Y si ahora le hago aquí un pequeño cambio, a lo mejor ahora sí se entera. Ahora está por color. Pero no me hace el cambio. No me hace el cambio. No tengo ni idea. Tendría que dedicarle más tiempo. Habría que echarle uno, pero bueno. Habría que echarle un ojo grande a todo esto, porque esto, en fin, básicamente es un montón de opciones que tenemos para organizar, para filtrar, para… Esto es solamente una prueba de concepto. Yo, para mí, siempre termino con la misma teoría, ¿no? Y es, si yo tuviera que hacer esto en código sin reactive UI y dynamic data, ¿cómo coño afrontaría yo algo así? ¿Vale? Esta es una pantalla hecha en muy poquito tiempo con cosas muy sencillas, pero en un mundo real donde, por ejemplo, la aplicación de Amazon, que te hace todo este tipo de filtros. ¡Hostia! ¿Cómo coño con una programación más descriptiva? ¿Cómo coño le meten mano a una observable collection y que te haga todo esto y con buen rendimiento? ¿Vale? Y nada, yo espero que os hayáis, sobre todo, entretenido. Que luego no me cheguéis la culpa a mí de que habéis perdido el jueves por la tarde. Yo creo que has dado una idea de la potencia que tiene esto, se ha visto el rendimiento que tiene, porque es lo que has dicho antes, que no es solo hacerte que funcione esto sin reactive extension, es que funcione y que vaya como va. Es que esto va súper fluido. Esto, además, me puedo imaginar el Collection View haciendo uso de microanimaciones a la hora de cambiarlo todo y, o sea, es que aquí hay muchísimo potencial, o sea, sobre todo para el tema de manejo de listas y demás. Luego tenemos que pensar que esta lista, por ejemplo, no está virtualizada. O sea, yo aquí no le he metido nada de virtualización, no me he complicado la vida virtualizando nada. O sea, yo esto está aquí a cholón, con lo que me trae Summer Informs y poco más. ¿Vale? Y yo para mí creo que sobre todo el cambio de Collection View, de una lista sencilla a una lista agrupada y que a partir de ahí puedas empezar a cambiar, ¿vale? O sea, me parece una cosa muy, muy interesante. Y sobre todo, hablamos de que probablemente el ViewModel más grande es este y hablamos de 160 líneas de código, ¿vale? Entonces, en 160 líneas de código estamos haciendo aberraciones con un listado y cosas muy sencillitas, pero cosas que son, bueno, pues vistosas, ¿vale? Y, pero es cuestión de darle un poco a la imaginación y tirar y decir, oye, pues quiero hacer, o sea, aquí lo importante es la imaginación al poder, ¿vale? Esa es la que mola. Esa es la que mola. No sé si hay alguna pregunta o os he aburrido a todos absolutamente y esas cosas, que también es una opción muy viable. A ver si se anima la gente a preguntar algo. Por el chat no hay nada. Hola, hola. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Darío, tengo una pregunta. Yo soy programador, yo soy programador WPF, tengo ya varios añitos con WPF, pero deseo aprender Samarin aprovechando que MAUI ya se viene. Y tú recomendarías aprender a partir del enfoque de los Vue Models o tal vez React y UI es accesible. ¿Estás con WPF en React y UI y React y UI? No, no, estoy en WPF solamente con MVVM. ¿Con MVVM? Sí, utilizo bastante Prints. Vale, yo es que estoy, yo, de hecho, mi proyecto principal ahora mismo es WPF, es con lo que estoy. Yo, mi recomendación te da lo mismo. El paso es, si has mirado WP, ¿vale? Entre las diferencias de WPF y Samarin, todo, cuidado, espérate que me voy a liar y no la quiero liar. El XAML, hay cuatro cambios, ¿vale? Eso no tiene, no tiene, no es un cambio grande. El XAML son primos hermanos, aquí en lugar de que usemos un text block, vamos a usar un label. En lugar de usar un foreground, aquí vas a usar un text color. En lugar de usar un stack panel, vas a usar un stack layout. Es decir, el XAML no hay mucha diferencia. La diferencia, hostia, en WPF, tú y yo trabajamos casi, casi, sin tener que preocuparnos mucho del tema, pues, memoria RAM, consumos, etcétera. Aquí tienes que pensar que por debajo hay, pues, un móvil, ¿vale? Y los móviles, a pesar de que a día de hoy potencia no les falta, bueno, pues hay que tener en cuenta que por debajo la plataforma que corre es otra cosa, ¿vale? Eso, por un lado. Mi recomendación, tirarle a XAML Informs. Más que nada hacerte alguna pruebita de concepto. Son cosas muy tontas. Y luego, XAML Informs, de la versión en la que yo arranqué a la versión 5 que tenemos ahora, ha cambiado un mundo. O sea, aquí ahora tenemos buen rendimiento, un montón de elementos. Hay mucho por donde entretenerte. De hecho, Pris lo tiene disponible para XAML Informs también. O sea, vas a entrar en el mismo mundo. No vas a tener un cambio brutal. Lo único que te va a cambiar es, vas a tener que cuidar. Oye, estoy en plataforma, estoy en iOS o estoy en Android y eso cambia. Pero no va a ser un cambio muy brusco. El cambio lo vamos a tener probablemente ahora que volvemos otra vez al Share Project, que volvemos otra vez a tener los proyectos compartidos, donde MAUI nos va a dar, básicamente, con un único proyecto, la posibilidad de compilar para cualquier plataforma. Yo, mi recomendación, yo le echaría un ojo a XAML Informs. Creo que a XAML Informs, hasta que MAUI esté bien maduro para hacer las migraciones, entiendo que lo van a sacar en noviembre como release, pero creo que hasta que todo el mundo esté contento y feliz de que eso funciona, es probable que seis mesecitos pasen. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. Nada de mandar. Una pregunta más, aquí. Bueno, yo hago la pregunta de siempre, si vas a compartir el código y si tienes algún GitHub donde podemos verlo. No lo tengo en GitHub, pero lo monto, bueno, lo vamos montando mientras tanto. Darme un segundito y lo montamos en un momento. GitHub. Y esto es, creo que yo soy Darío Dornet. Correcto. No lo tengo puesto en GitHub, ¿eh? Pero vamos, que lo ponemos ahora mismo en nada, en un momentito. Vale, no, pues muchas gracias por la presentación. Un placer. A ver, a ver, aquí, New Repository, y aquí ponemos Reactive Filter, ¿vale? Descripción, charla, Reactive UI, y Dynamic Data. Ahora, esto lo ponemos a public, nada, nada, creamos aquí y esto lo subimos, pero además a la voz de ya, ¿vale? Y esto, aquí le colocamos aquí, esto, guardamos los pequeños cambios que hemos hecho, que son cuatro chorradas. Finish. Y ponemos el código, lo pongo, lo pongo ahora mismo, que yo creo que esto lo puedo hacer desde aquí, decirle remotes, add new remote, y le ponemos aquí esa truente, add new remote, y un push que te pegas. Vale. Tú, tú, tú. Bueno, está en ello, ¿eh? Está en ello. Para disponible. Luego, si quieres, nos pasas la URL y la dejamos en los comentarios de la charla de mitad. Vale, si me deja, claro. Esto está... Vale. Yo siempre he tenido la duda con respecto a reactive UI y es si puede convivir fácilmente con algún otro framework como frames o... Bueno, no sé. Creo que esa es justamente la parte fuerte de reactive UI, ¿vale? Porque la parte de... O sea, reactive UI tienes que pensarlo como una herramienta de apoyo, ¿vale? De hecho, a pesar de que te dicen que es un framework MVVM, realmente no es un framework MVVM, es una librería que tiene muchas cosas de MVVM, pero no es solamente MVVM. O sea, aquí lo que te hace es cambiarte el paradigma. Hay mucha gente, por ejemplo, que usa reactive UI con Prism. Creo que es probablemente el combo más habitual, Prism y reactive UI. ¿Qué más había por ahí? ¿Era MVVM Toolkit, puede ser? No. No, MVVM Lite también. Lo que pasa es que al final, cuando tú vas a conjuntar cosas, tienes que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, los comandos, pues vas a usar los comandos de Prism, o vas a usar los comandos de MVVM Lite, o vas a usar los comandos de reactive UI. ¿De dónde vas a heredar la base? ¿Vale? Al final, la base de todos los proyectos MVVM, de todos los frameworks, lo único que van a hacer es facilitarte la vida para decirte, oye, pues esto va a implementar un iNotify Property Change, de manera que puedas conectarte desde la vista, etc. O sea, que en principio es una ayuda menor. Si heredas de reactive object, que en el caso de usar todo de reactive UI, bueno, pues tienes más metodillos de apoyo. Pero realmente no necesitas reactive UI para poder usar, o sea, no tienes que eliminar el resto de MVVM. Por ejemplo, MVVM Cross funciona también muy bien con reactive. Es que todo funciona muy bien con reactive UI. Es que reactive UI, sobre todo, es el paradigma de, oye, pues yo ahora, en lugar de hacer la típica de en el sector de las propiedades, me hago en el on-property change, me hago toda la lógica de lo que puede hacer y lo que no. Aquí cambia el paradigma y es, oye, pues yo te observo con ese maravilloso método que es el when any value, yo te observo y en base a lo que tú me vayas trayendo te voy haciendo filtros. ¿Vale? Se pueden hacer filtros, que yo aquí no he, aquí realmente no he hecho filtros. ¿Vale? Por ejemplo, la aplicación mía de escritorio en la que estoy trabajando, yo estoy conectado a un servidor de SignalArts. ¿Vale? Y ese servidor de SignalArts me está enviando información por push en diferentes tipos de modelo. ¿Vale? Y entonces, dependiendo de la zona de la aplicación, yo estoy escuchando el modelo que me trae, tratando de hacerle un catch con el, tratando de hacerle un converter desde el JSON que me está mandando, comprobando que el JSON que me trae tiene ciertas propiedades activas y luego que esas propiedades coinciden con los identificadores de no sé qué. Y todo eso es básicamente como un libro que vas leyendo que le dices, oye, cuando este servicio tenga un mensaje que tenga estas propiedades y que dentro de esas propiedades tenga estos valores y que este valor coincida con el valor que yo tengo, no sé. Y es un libro muy, muy fácil de leer y que ayuda. Pero, si quieres usar NBVM Cross, NBVM Light, quieres usar Caliburn, Prism, probablemente, ya te digo, probablemente, sobre todo para Xamarin Forms, lo que más estás zurrando es Prism y los que usan Reactive UI con otro framework es Prism. Para mí es un combo ganador. Yo lo que pasa es que me siento muy cómodo con Reactive UI y así a pelo, no le meto nada más. Pues, este no, no sé por qué, no sé si es que no me, no está. No te preocupes, luego lo subes tranquilamente y ya está. Lo ponemos en el canal y el que quiera ver el código y juguetear un poquito, pues, que esté atento y ya está. Vale. ¿Alguna pregunta más? Vale, aquí me dice que, no, me dice que me conecte con el navegador, pero va a ser que no. Bueno, pues, ahora lo intentaré subir, en cuanto que pueda, os lo subo y lo ponemos en marcha. ¿Se podría aplicar este tipo de filtros que aplica sobre listas en memoria sobre una base de datos en SQLite? ¿Hay alguna función en Dynamic Data o Reactive UI que genera la consulta SQL? Hostia, qué buena pregunta, tío. ¿Qué buena pregunta? ¿Dónde has leído eso, no? En el chat. Joder, no me ha llegado nada. Pues, hace cinco minutillos. Pues, a ver, Nico, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, porque hacerle las consultas directamente… A ver, como poder podríamos, porque lo que podemos hacer es hacer directamente el filtro y en base al filtro hacer una llamada a la base de datos y rellenar nuestra lista. Pero, claro, la gracia de tener nuestra source list o nuestra source caché básicamente es tenerlo en memoria y, a partir de ahí, ir jugando con él. Es verdad que podemos llegar a tener un viaje de datos en memoria muy grande que, a lo mejor, nos pueda afectar y, tal vez, ir haciendo un reciclado de la lista más o menos grande, quitándole elementos y demás. Pero, sí, podríamos… Yo, recientemente he tenido que hacer algo así, con una base de datos SQLite y el Collection View, como tienes la opción del paginado, el scroll infinito, es decir, cuando falten X elementos por aparecer, lanzamos este command y en ese command, pues, haces una recarga. Pues, ahí funciona muy bien con dynamic data, porque tiene tal rendimiento que te va inyectando datos, como parece Facebook, que haces un scroll infinito. Y ya, pues, si lo quieres guay del todo, lo que tienes que hacer es ir quitando también los primeros, para que no se te vayan quedando ahí apilados en memoria, porque igual empiezas con 50, te vas trayendo de base de datos y terminas con 5.000. Vas quitando, y lo mismo al hacer scroll hacia atrás… Claro, yo la primera prueba que he hecho para esta aplicación le he metido a 1.000 elementos en pantalla, y es verdad que la primera carga le cuesta, lógicamente, pero una vez que la Collection View está cargada y los datos ya están en memoria, esto se mueve a una velocidad vértica. O sea, las cosas como son, ahí tienen… Pero sí, creo que sí, creo que en base a lo que, a alguna propiedad que necesites, puedes irte a la base de datos y meterle directamente a la Source List, meterle elementos, incluso descargar elementos. O sea, que también… Es que luego, al final, resulta que tenemos la Source List, que es nuestra caché, y lo que hace esa caché es filtrar en base a nuestros criterios, y ahí ya, entonces, creo que dejaría de tener sentido una Source List con Dynamic Data. Vale, bueno, tendría sentido si tenemos filtros desde pantalla. No sé, la verdad es que la pregunta es muy buena, pero yo creo que sí, creo que con cualquier tipo de propiedad que te pueda venir bien para hacer un filtro o solicitar datos en una base de datos puede ser muy chulo. Porque además ese culite tiene un rendimiento también absolutamente espectacular. Y traerte los resultados y enchufarlos directamente y a lo mejor hacer un… Sí, porque el añadir elementos, que esa es otra cosa buena que tiene la Source List, que le puedes añadir un rango que hayas recibido y que se encargue ella. Sí, creo que… Sí, creo que podrías, pero al final necesitas tener en memoria una parte importante de los datos. Creo que puedes hacer eso, una especie de paginación de carga o algo por el estilo. O incluso lo que decía Jorge, el hacer una carga y luego ir descargando en función de la zona de scroll que tenga tu aplicación, ¿vale? Porque la parte buena del Collection View es que nos da mucha información sobre dónde están los elementos en pantalla, cuáles están en el medio, cuál arriba, cuál es el primero, el último… Y eso… Pero claro, eso es meterle muchas horas de curro a un listado que tiene que ser, pues eso. Pues eso, alguien que te lo pague. O un proyecto personal muy chulo que te merezca la pena estar ahí entretenido, ¿no? Tengo una pregunta, Darío, aprovechando, es más una curiosidad. ¿En WPF utilizas más Reactive UI? Sí, yo en WPF, de hecho, mi aplicación utiliza… Además, en WPF, la ventaja que tenemos es que tenemos los User Controls y esos User Controls sí tienen un evento que es magnífico, que es el Loaded y el Unloaded, que ahí nos permite saber cuándo el elemento se carga en pantalla y se descarga de pantalla y no tenemos el problema que tenemos con el Content View de Xamarin Forms, que no sabemos ni cuándo se ha cargado ni cuándo se ha descargado. Entonces, ahí sí tengo control total sobre el Disposing. De hecho, la mejor parte de Reactive UI para WPF es justamente los commands, ¿vale? Porque el binding de los commands no hace un Dispose realmente bueno en WPF, ¿vale? Y hay muchas veces que durante un tiempo la aplicación se mantiene muy alta de memoria porque tengas, pues yo qué sé, imagínate un listado que te permita jugar con dos o tres botones o que tengas cualquier comando hecho un binding y ese Dispose en WPF no funciona realmente bien. Sin embargo, con Reactive UI tú controlas el ciclo de vida del binding y eso es lo que creo que es en la parte chula, chula de Reactive UI. O sea, tú controlas cuándo, cómo y contra qué elementos vas a hacer un binding, ¿vale? Hacer, por ejemplo, el típico multibinding de, oye, pues quiero que reacciones al cambio de siete propiedades distintas, pues para ti es, pues un Disposing value para todas estas propiedades que tengan estas características, bla, 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 y me pones el botón en morado, ¿vale? Y yo utilizo WPF con Reactive UI y a día de hoy no lo cambio por nada. Espero que... Sí, es buen motivo como para probarlo. La verdad es la segunda vez que en mi vida que veo Reactive UI utilizándolo en WPF. Y cuál, aprovechando la oportunidad, ¿cuál ha sido tu fuente para aprender Reactive UI para ver WPF? Uf, básicamente yo tuve un mentor, un tío que lamentablemente ya no se prodiga mucho en redes sociales, que es mi amigo Ramón Esteban, él me entró el gusanillo de Reactive UI y luego dos fuentes importantes. Uno, la documentación oficial, que es Reactive UI.net, documentación oficial, eso sí, está en inglés. Entiendo que todos tenemos un poquito. La documentación, si bien está bastante bien, yo le encuentro carencias, ¿vale? Encuentro que hay muchas circunstancias donde la documentación simplemente te describe en algunas situaciones, pero te tienes que pegar con él, tienes que aprenderlo a usar WPF. Si te voy a hacer una recomendación, ten mucho cuidado con los hilos, ¿vale? Igual que en Xamarin.Forms nosotros le tiramos al main thread cada vez que necesitemos, tú desde tus view models en WPF vas a tener el problema de que los elementos tienen su propio dispatcher y de hecho tienes un método de extensión en Reactive UI en WPF que es observe on dispatcher, ¿vale? O sea, tienes uno específicamente para ti porque cada uno tiene su propio hilo. Tienes sobre todo que pegarte porque es pegarte. Mi recomendación cuando alguien quiere empezar con Reactive UI es no te compliques la vida, aprende a usar una cosa y sácale provecho. O sea, simplemente ya has visto lo limpio que queda un view model solamente con el atributo de Reactive y la propiedad con su get y su set, queda muy limpito el this.whenanyvalue para hacer filtros y empezar a organizar y luego ya pues nos vamos metiendo en el tiempo. Es el que te va a ir diciendo, hostia, ¿y esto cómo sería con Reactive UI? Porque al principio creo que es como cuando arrancamos con MVVM que todo lo queremos hacer con MVVM y recuerdo un profesor de México, si no recuerdo mal, Miguel, no recuerdo su apellido, un MVP de Microsoft México que decía si el framework o si el patrón no juega a tu favor, quítatelo, ¿vale? Muchas veces nos ponemos a, hostia, esto lo tengo que aprender a hacer con MVVM y ponerlo en Shammel. En Shammel es un archivo que está en dos partes, es una clase parcial, una en Cesar, otra en Shammel, tiene algún tipo de motivación, los archivos están para escribir, o sea, al final rellenamos texto, procurar estandarizarte, pero con Reactive UI es aprender una cosita, sacarle provecho, verle las cosas buenas que tiene, creo que lo mejor de todo es el filtrado de datos, el, oye, cuando esto ocurra, hazme esto, cambiamos el OnPropertyChange y PropertyName es igual a la propiedad que estoy esperando y a partir de ahí, o sea, cambiamos un montón de código por simplificación y lectura, sobre todo a la hora de leer lo que hace nuestro ViewModel o nuestra vista, mejora mucho, mejora mucho y el tema de eventos. Sí, exacto, eso es justo lo que me ha llamado la atención en tus filtros, estás mucho más ordenado, compacto y legible. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por los datos. Ha dado un placer, un placer. Creo que la legibilidad, el mantenimiento, creo que perdemos un poco a la hora de depurar las aplicaciones, porque cuando generamos un streaming de datos y empezamos a hacer filtros y demás, hacer la depuración de esos filtros cuesta más, no es que cueste ninguna barbaridad, pero sí cuesta algo más saber por qué está funcionando de una manera o de otra, porque al final metemos a lo mejor cuatro, cinco o seis propiedades a funcionar todas de forma conjunta y en base a eso vamos a hacer un fin. Siempre es un poco más complejo, pero ya te digo, mola, mola. Creo que lo que perdemos en depuración lo ganamos en tiempo, en legibilidad, en mantenimiento, el mantenimiento es mucho más sencillo. No hemos visto nada de hilos, los schedulers de Reactive UI es un mundo aparte, sobre todo para tema testing, pero ese tenemos que verlo. En alguna otra ocasión tenemos que verlo porque creo que no hay nada de material sobre testing para Reactive UI. No recuerdo haber visto nada de material en español para testing en Reactive UI. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más se anima? Aprovechar que está de vacaciones, que no se puede hacer y ya no va a sacar tiempo. No, no, pero tenemos que dejarlo pendiente. Tenemos ahí un must de echar un día, un rato de testing con Reactive UI. O sea, porque además no testearíamos la plataforma, sino directamente un core de View Models o de servicios o cosas por el estilo con Reactive UI. Sobre todo el tema del Skiddle, de hacer esperas y lanzar eventos entre medias y hacer ese tipo de pruebas que al final son las que realmente te van a ayudar mucho. Y sobre todo a no meter la pata, ¿vale? O sea, yo tengo un método de extensión para los métodos de extensión de Reactive UI que es el toSignal, ¿vale? Que básicamente es recibo un observable y devuelvo un unit default para poder invocar comandos. Creo que lo que más trabajo me costó de Reactive UI es que un comando recibe por defecto es una función que va a recibir un parámetro y va a devolver otro. Es posible que reciba un unit default y devuelva un unit default, pero tiene un parámetro de entrada y un parámetro de salida. Es lo más parecido a programación funcional que vamos a ver en C Sharp, ¿no? Y eso me costó hasta el punto de que tengo hecho un método de extensión de, oye, conviérteme este observable en un unit default para poder invocar los puñeteros comandos. Pues yo creo que has aclarado las dudas, que había pendientes en el aire. Y por mi parte, si nadie tiene más dudas, agradecerte que hayas hecho aquí un rato con nosotros. Un placer. Que yo creo que todos hemos aprendido algo y muy chula la charla, tío. Si os habéis entretenido, me parece ya, yo siempre pienso que al final se trata de entretener a la gente y compartir. Yo soy una persona que viene al mundo del desarrollo de software de forma muy tardía. Yo aprendí gracias a un montón de gente que compartió su conocimiento y creo que hay que compartir el conocimiento. Estos últimos meses he tenido muchísimo más trabajo del que hubiese querido. Sí, 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 pero bueno. Tú compartes un huevo, eres de la gente que más comparte en la comunidad. Porque hay viernes tras viernes, tío. Eso... Ahora llevo un montón de viernes. Sí, sí. Ah, pero por el culo, joder. Sí, sí, claro. Merece un descansito. Bueno, sí, llevo pues mes y medio de viajes por el mundo y luego además tuvimos ahí, fin, un montón de horas de trabajo, un montón de horas de trabajo. Pero ha salido una aplicación WPF acojonante de guapas. O sea, estoy enamorado de mi aplicación y solo es el principio, solo son los primeros seis meses. Y la verdad es que estoy muy, muy contento. Mucho trabajo, pero muy satisfecho. Aquí tengo a Jesús, que parece que está escribiendo algo. Ah, deja de escribir. Ahora aparecerá un tocho ahí que te caga. Bueno, aprovechando este, chicos, te daría una consulta más. Este, lo que hiciste como comentario sobre SignalR era con SAM o con WPF. Con dos, con los dos. ¿Vale? Yo tengo un servidor y ese servidor tiene SignalR que va para hacer el socket de conexión. Y tengo conectado una aplicación de escritorio. De hecho, es una aplicación de escritorio que está muy distribuida y aplicaciones móviles. Y están conectados los dos, tanto con SummerInforms como con WPF. De hecho, con WPF tengo un listado y voy recibiendo información. Y es algo así como el logger de la aplicación, de las cosas que van sucediendo en el, en el, donde está montado. Y te va, bueno, pues, la parte chula es justamente esa. Que recibes una de SignalR, que tienes un modelo en JSON y lo deserializas y empiezas a comprobar. Y en función de lo que te traiga o te deje de traer, pues, vas montando en pantalla cosas más o menos elaboradas. Pero funciona con los dos. De hecho, probablemente el trabajo más difícil ha sido pasar todo el core para compartirlo con WPF y con SummerInforms. Porque además heredé una parte buena del core y todo va metido con inyección de dependencia utilizando Dry IOC. Y yo soy un enamorado de Splat, más que nada porque si uso Reactive UI, pues, ya que me trae ciertas cosas, pues, las meto. Y ahora tengo un conector de Splat con Dry IOC y lo registro en Dry IOC, pero resuelvo con Splat. Desde cualquier punto de la aplicación. Y esas cosas, pues, molan. Y ponerlo todo a funcionar de un golpe, la verdad es que ha molado mucho, ha molado mucho. Sí, 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 exacto. A mí también me da la atención esas aplicaciones en tiempo real. Muchas gracias, Ari. Nada, un placer. Un placer. Eso es la paracharla, es SignalR. Solo hay que hacer una. SignalR es... Para dos aplicacioncitas y montar el servidor. Porque la verdad es que da mucho juego. Claro, yo, de hecho, hablando con mi jefe, se lo decía. Digo, tenemos toda la infraestructura montada, digo, y tenemos aplicaciones de escritorio y tenemos aplicaciones de móviles. Ahora podríamos aprovechar y montar un mini chat o incluso, en fin, que comunicar, que se puedan comunicar entre ellos de forma sencilla, incluso por mensajes de voz. Porque al final la voz la puedes enganchar en una base, en fin, en memoria, en el propio servidor y hacer que tengan comunicación en plan Skype o algo por el estilo. En fin, imaginación al poder, ¿no? Sí, sí, sí. Imaginación al poder. Pues yo el chat no lo veo. No sé si... Yo el chat estaba viendo que... Si la persona que estaba hablando ha escrito algo, no veo nada. Pues... Aquí no tengo nada más. Yo no tengo nada más. Así que, por mí, un placer y quedo pendiente. Me comprometo a, antes del 2032, hacer otra charla. Vas a darnos margen. Vas a darnos margen. Sí, sí. No te vas a meter la presión tú solo, joder. No, pero sí, sí. Ver algo de, sobre todo, testing. Testing de Reactive UI. Ya te digo que no he visto nada de testing de Reactive UI en español. No lo he visto. No lo he visto. Y creo que es una cosa que es muy interesante, sobre todo, el hacer que ciertas propiedades cambien pasado un tiempo con los esquídeos y comprobar que tu código reacciona como debe y cumple con lo que tú esperabas y esas cosas molan. Esas cosas molan. Pues se anota. Ya han salido dos charlas de aquí. La de Testing y la de Syscalar. Sí, sí. Eso esperamos. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Darío, lo ha dicho. Muchísimas gracias por estar un ratillo aquí con nosotros y nos vemos la próxima. No sé si Debris quiere añadir algo.